¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 6 6 0 ¿Tú que estás en la vía? 0 0 0 ¿Más allá? ¡Qué bueno! Ya, terminamos. 0,0,0, ya que llegamos. ¡Suscríbete! 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 Ну, это, короче, или настроил. Вот. Откалибровал показания частоты. То есть, промерил все свои ПЧ. Там, на 6 кГц, кое-какие кварцы, уплывали. Точнее, уплывшие были, не уплывали. no no así que se ha probado a pavar y 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 ante el peri de la vida se me la verdad no te lo que tú no me telegraph pues telegraph нет лучше вот пока двадцатка вечером хочу попробовать еще остальные диапазоне мышцами видео там сделай очень много станции сдалека винтогорского забрали это соседей антеннами вертикал обычный это это волна ваха возле морю поля en la parte de la parte de la parte de la parte de la lente no tete noto y sarah patrón en el canal en el primer trabajo y esto se puede ser más o menos de las expectativas y esto es lo que yo nunca lo he hecho El histórico de batería de batería Analytics El monitor de batería, el tipo de batería de batería El microscopio del funcionamiento El bloqueo de batería, los parámetros De las sistemas de batería y rústos другую поставлю просто нужны специальные отвертки для этой ручками para que no se conecte por lo que no se conecte para que no se conecte Backlight No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.